La Emoladora La Emoladora al lado de la Comidita Qué nivel, cómo te atienden en el medio de la calle. La Emoladora al lado de la Comidita Llega la Compañita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy, por Dios! ¡Ay, la concha que me da! 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 ¡Salí de ahí, maravilla! ¡Ay, la concha! ¡Ay, la concha que me da! ¡Ay, la concha que me da! ¡Vamos todavía! ¡Ay, la concha que me da! 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 ¡Ah, la concha que me da! ¡Ahí está! ¿Dentro? Este tiene dos y medio. Este tiene... Este tiene dos grandesnis. Sigue pero la concha enölja. Una persona es la tenera. Sigue. Reedera. ¡Fuscríbeteirilich! Ingolás a toda la cuenta. Si no da cualquier cosa. Lo eh? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.